Grita, callate, gorda, comeñoki, callate, basura. El que interactúa en todo caso es él y Marian pidiéndole la hora a los vecinos, cuántos seguidores tienen Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que menos ha interactuado con el afuera en esta casa soy yo. Ahora, la envidia carcome los huesos de alguno porque desde el día uno, que me vienen a gritar con buena onda, algunas chicas afuera, me atrajeron una murga que calculo que la organizó mi amigo, y quizás con otros amigos porque él solo no se debe haber encargado, y les carcome un poquito los huesos, les carcome que me hayan colgado una bandera, les carcome que tenga una murga porque les encantaría recibirla a ellos. Les encantaría recibirla a ellos. Pero te voy a decir algo, Jorge, y no doy vuelta atrás, Jorjito, hoy. Te lo digo de verdad. Ahora se va a ir alguien de la casa y la puerta va a quedar abierta y atrás voy a salir yo. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Jorge, Jorge, por la salud de mi mamá, que yo hoy dejo la casa. Y te voy a contar por qué. Y te voy a contar por qué. Si querés te cuento por qué. Quieres volver a entrar. Parle, parle, parle. Quieres volver a entrar, Jorge. Si querés te cuento por qué y si no, no. ¿Te cuento por qué dejo la casa? Obvio. Porque es inconvivible vivir con gente que tiene menos sensibilidad que un mamut. Mariano Verón, Matías Joan, Mariano Ciavelli. Ya pasó llorando, cuando no me mirás. No hay forma. Porque no creo que no hay forma. ¿Y sabés qué? Jorjito, ¿y sabés qué? Lo único, lo único importante es que ustedes deben haber visto todo. En esta casa yo jamás le falté el respeto a una mujer como hacen estos secuaces. Yo voy, Camilo. Me voy, Jorge. Y ahora, dejen la gala, había usado la balita. Nos vemos. Jorge. Yo no voy a hablar. Pará, Mati, pará. No quiero que me cante las aportes. Francisco. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Le vamos a plaz. Pará, qué tiguitos. ¿Puedo hablar, Jorge? Se fue a la habitación el señor. Sí, bueno, aquí alguien, por favor. Flor, anda a buscarlo. ¿Puedo hablar, Jorge? ¿Puedo hablar, Jorge? ¿Puedo hablar, Jorge? ¿Puedo hablar, Jorge? Ahora van a terminar de hablar todos. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. Quédense acá, yo voy a mandar un corte. Vamos a organizarnos, a ordenarnos. Me parece que estamos viviendo un momento tenso. Bueno, yo ya salí de la casa. No, un corte enseguida. Me vine para adentro de la casa. Sí, Jorge, estamos en vivo. Estamos en vivo, gran hermano. Gracias. Sí, señor. Está preparado Francisco para irse. De hecho, las valijas están en la puerta. Lo paré yo. Y le pedí que entrara. Francisco, no te vengo a convencer. Respeto la decisión que tomes. Pero creo que te mereces este momento, por lo menos, para que charlemos. Te querés ir, te vas, es más, te vas conmigo. No tengo ningún problema. Ahora, acordate que esto es un juego y que estás entrando en un juego. Y te están haciendo entrar en un juego. Sin duda. Y caíste en un juego. Sin duda. Y sé que estás nervioso. Sí. Entonces, lo que te pido es primero que te relajes. Relájate. Relájate. Hasta acá llevabas bien las cosas. Te repito, no te vengo a convencer. Tomás una decisión. Me acabás de decir, me acabás de decir en el pasillo, por mi hija. Y está muy bien. Y te entiendo el sentimiento. Ahora, es un juego y estás cayendo en un juego. En una telaraña que vos también armaste. Entre todos, digo. Armar una telaraña y todos cayeron. Me voy, Jorge. Definitivamente. No es un chiste. Y me voy, pero básicamente por una sola cosa. Lo venía pensando. Dije irme el lunes pasado y no me fui por un segundo. Porque por el video que me mandaron de Barbie y la beba. Eso fue lo que me hizo quedarme y la charla con Fer. Pero me voy. Definitivamente me voy. No me voy a ningún hotel. No me voy a aislar. No acepto absolutamente ningún tipo de ayuda psicológica. Ni de ningún tipo que gran hermano me quiera brindar. Quédese tranquilo que tengo un padre médico. Y tengo toda la ayuda del mundo. Me voy a mi casa. En realidad no tengo casa. Mi casa en el Río Negro. Me voy al departamento de Barbie donde vive con la beba. Que es el único lugar donde quiero estar 3, 4, 5 días. Pensando y analizando cómo seguirá mi vida de acá en adelante. Qué haré. Si volveré a viajar. Si volveré a irme a laburar afuera para juntar los mangos para la gorda y para Barbie. A resolver el otro problema. Que vos lo debés saber más que yo. Pero me voy definitivamente. No me voy porque ya sé que es un juego. Ya sé que Mariano está festejando. Que me voy por la puerta grande porque nunca me podría haber sacado él. Sé que Matías también lo debe estar festejando. No me interesa todo eso. Es mucho más fuerte lo que me viene a mí de adentro, del interior, para tomar la decisión de irme. Las cosas tienen un límite. Y cuando se transgrede un límite o se pasa un límite. Yo siento que hoy Jorge, vos sos el conductor de este programa. Y siento que adelante tuyo directamente ya. A Florencia se la bastardeó ya a un nivel y temblaba hacia el lado mío con lágrimas. Fumando así. Entonces yo digo, tengo que estar acá. Tengo que estar viviendo esto. ¿Qué me va a dar esto en un futuro que no me vaya a dar ahora? Si a la gente le gusté afuera, Jorge, tendré laburo. Si a la gente no le gusté, no tendré laburo. De todas maneras, antes de irme a la ciudad de Ecuador o a Perú, no tenía laburo tampoco en Argentina. Me rompí el culo y ganaba dos mangos. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que tengo un lugar hermoso para estar. Y no aguanto más. Y quiero ir ahí. Y sé que me están esperando. Y no quiero ningún otro tipo de lugar. No quiero ningún otro tipo de contención. Hoy a la tarde estuve dos horas meditando afuera. Es la única forma en la que estoy encontrando para seguir estando acá dentro de la casa. Pero ya la blasfemia, las mentiras, el ninguneo, la forma en la que trata Mariano y Matías a las mujeres, para mí sí es insoportable. Ahora, si yo no te daba la palabra. ¿Eh? Si yo hoy no te daba la palabra. Sí. ¿Qué hubiese pasado? No hubiese quedado en silencio toda la gala, apartando las muelas y aguantando. ¿Y te hubieses quedado? Sí. No sé cuánto tiempo, hasta que se explotara la llamita. Ajá. ¿Y por qué decís? Entonces, ¿ahora era esto lo que vos necesitabas? ¿Esta explosión? No. A ver. Pasan varias cosas. Si de repente somos siete en la casa. Y entran dos personas y quedamos nueve. Y yo veía un final 10, 15 de septiembre y vos nos decís 15 de octubre. Ya, no. No. Porque aparte hay gente con la que uno podría convivir seis, siete, ocho, nueve meses. Con esta gente no quiero convivir un minuto más. No puedo convivir más con gente que defeca en un plato. No puedo convivir más con gente que me agrede físicamente. No puedo convivir más con gente que agrede. Y encima, con una mujer como Belén, que es tan sumisa y está tan licuada la cabeza por Mariano, que ya empieza a mentir. No, Francisco, porque vos me hiciste llorar también a mí. Bueno, que lo muestren las cámaras. Aguantame un cachito. Perdón, que la mano no me escuchás. Sí, acá adentro no te escucho. Te escucho a lo lejos. Te pregunto esto porque estoy escuchando gritos. ¿Está pasando algo dentro del Zoom? No, está bien. Porque no estoy escuchando gritos y no me gustaría que esté pasando algo adentro. Acá estoy ciego, no estoy viendo. Le pido disculpas a la gente que está mirando el programa de la casa, pero estoy ciego. Y no sé... ¿Me escuchás, Jorge? Ahora te escucho bien, discúlpame, Granamano. No, por favor. ¿Está pasando algo en el Zoom? Sí, están discutiendo. Ya les fui a hablar. Ahora están un poco más tranquilos. Si están más tranquilos, no necesitas que yo vaya. Lo que vos digas, es tu casa. Yo lo que no quiero son esos gritos. Vuelvo a entrar, entonces. Esperame un cachito. Te pido que me abras y me sacas. ¿Me aguantas? Sí, voy a tomar agua. Perdón, eh. ¿Qué pasa, chicos? Se escuchan los gritos desde el living. Entramos en el peor día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Jorge? Que evidentemente hay muchos puntos de vista. Ahí estamos todos alterados. Hay mucha falta de respeto de todos lados. Perdón, perdón. Si hay un montón de puntos de vista, somos todos mayores. Chicas, por favor. Si somos todos mayores, no se puede solucionar de otra manera que no sea los gritos. A todos lo estoy diciendo. En general a todos. No estoy mirando a ninguno en particular. Sin agresiones, sin gritos, sin insultos, sin bastardearse, sin ningunearse, sin llamarse puta, sin llamarse... ¿Puede ser que logremos eso? ¿Sabés qué pasa, Jorge? Si se podría, lo haríamos. ¿Pero cómo no se va a poder? No se puede, Jorge, porque hay un encierro tremendo. Yo entiendo que no sé lo que está acá, pero entonces... Pero estos gran hermanos, chicos... ¿Qué te crees que es? Aguantamos físicamente, pero sí. Pero no se pueden bastardear de la manera que se bastardearon, chicos. La barbaridad es que se hicieron. En mi vida grité como grité hoy. Ya lo sé. Nunca. Es loco. Pero me parece que la mejor decisión, ¿sabés qué fue? Poner dos personas que ponen paz a la casa. Entonces, ¿le puedo pedir un favor? Creo que han entrado por eso. Está bien, ¿le puedo pedir un favor que se charlando acá? No griten, porque escucho los gritos. Por eso vine. Porque no quiero que se lastimen más. No se lastimen. Están jugando, chicos. Están jugando. No se lastimen más. Les pido, por favor. Afuera esto sigue, chicos. ¿Sabés lo que me gusta? Porque vino mi hermana y ahora como que yo me tranquilicé. Y dije, basta, me agregamos las cosas. Tranquilícense todos, por favor. No pueden agredir con la manera que agreden. Eso por en la mierda. A Flor yo la veo muy mal. Entonces, puede ser que se tranquilicen. Yo lo demuestro, pero yo también estoy mal. Les puedo pedir un favor, se pueden tranquilizar. Pueden charlar sin gritar. Pueden llegar a un acuerdo, por lo menos de convivencia. A ver si lo hago. Yo entiendo que estén mal, pero yo no puedo entender que digan que esto empezó hace una semana. Yo también estuve mal hacia el principio. A mí también me gritaron. Está bien, está bien. Ahora pueden ser que se olviden. Tranquilo. Por favor. Porque se fue Fernando y se sienten solos. Puede ser. Eso lo entiendo. Yo entiendo su punto de vista, pero ellos no entienden el mío. Bueno, traten de entender. Romina. ¿Y qué es la vida? No me falta. Todo el día uno como. ¿Ves? Así todo el día. Todo el día. Acabo de entrar. Romina. Perdón. Perdón a todos. Acabo de. Romina. 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 Chicos. Acabo de entrar a pedirle. Por favor que bajen el nivel. Y siguen gritándose. ¿Pueden bajar un cambio? Yo creo que se funcione saliendo una semanita y... Sí, claro. No te crees un espasto. ¿Se tranquilizan? Sí. Dale. Vamos a ver vos. Basta todo. Después hablamos. No entiendo. No griten. ¿Qué programita te metiste, Jorjito? Sí. Mis hijas me hacen esto. Bueno, te decía. Yo... La decisión es tuya. Yo la voy a respetar. Si querés nos vamos ahora mismo de la casa sin ningún problema. Sabés que estás dejando el camino para todos los demás. Construiste un camino hasta acá. Construiste un juego hasta acá. Te quedaste hasta acá. Y tu decisión es esta. Hacela. Sí. Creo que dejás el juego en un momento clave. Estoy de acuerdo. No me veo ganador, Jorge. No, no estoy hablando ganador. Lo único que podría hacer que yo me quede acá es que yo me sienta en la profundidad, en mis profundidades, me busque ahí, me vea ganador con el premio económico, porque no es más que un premio económico, en las manos. Y obviamente que me interesaba, por supuesto, como cualquier persona... Bueno, si no es una cosa, te propongo, entonces, para, ¿por qué no aguantá una semana y buscá la profundidad? No, no, no. ¿Aguantá una semana y buscá la profundidad? Por supuesto, nos vamos juntos hoy. De acá, de esta puerta. Entonces, vamos. Vamos. Vale. Vamos, porque si no, hoy te tiene que ir alguien. No, no, por eso. Vamos, vamos, vamos. Si ya no tenés la decisión tomada, vamos. ¿Te vas a llevar las dos valijas o querés dejar una y te la llevan? No, si me puedo llevar todo, porque ahora tengo miedo de dejar las valijas de acá. ¿Qué es el miedo? ¿Qué te robas? Bueno, pará. No, ya hubieran hecho cosas con las valijas de los que quedaron en el vuelo de intercambio. ¿Te da algo? No, dejemos hablar del otro, no vemos situaciones generales, porque estamos tratando de hablar del otro. Y vos callate, y vos este, y no pueden dar el ejemplo, porque son un drama, abren la boca y se prenden fuego. Romina, la verdad venía, venía, ¿por qué no te callás? Todas las cosas que dijiste a la tarde de ella. La con, esto, el otro, ay, pero te digo, corazón, te lo digo, por bien tuyo, porque qué amable. No, no haga bien a nadie, así te viene, voy, callate. No hable más, boludo, porque dijo más que nos pasemos. Así también se fue Francisco, así que capaz que ella se vaya de esa mismo forma. El pez por la boca muere. Yo le digo algo de buena compañera, porque pudo donc... No.